¿Qué saben de mi pana? Sus ojos se perdieron Las ganas se les fueron hace varias semanas Díganme si lo vieron Y si lo vieron Que saben de mi pana Por ahí muchos dijeron Que es un muerto viviente Y yo venece a quien lo llama Y la droga lo llama Cuantos pana no hay tenido La cual se dejaron llevar Por una droga maligna Conocida como el crack Cuantos de ellos no perdieron Su familia en un segundo En el que ese maldito vicio Los hizo cambiar de rumbo Ahora los veo crisiados Temblorosos, angustiados Buscando como hallar Más de eso en cualquier lado No te importa si te bañas Si te vistes o si comes La peor ropa que tienes Casi siempre te la pones Vives como un pollocero Sin hacerle caso a nadie Recibiendo humillaciones Caminando por la calle Aquellos que te respetaban Ni siquiera te saludan Se olvidaron 10 que un día Fueron a pedirte ayuda Todo lo ves tan confuso Pero ya nada te importa Mientras tu cuerpo grita Que más droga no soporte Estás atrapado entre redes Matándote lentamente Sin darte cuenta Como el diablo juega con tu mente Solo quieres consumir Robas en tu misma casa Para luego ya comprarte Ese porvito en la plaza Tu esposa te abandonó Gracias a la situación Tu hijo te ve pasar Ni te pide la bendición Quieres salir de ese mundo En el cual no tienes calma Pero es tarde La piedra se apoderó De tu alma Que saben de mi pana Sus ojos se perdieron Las ganas se les fueron Hace varias semanas Díganme si lo vieron Y si lo vieron Que saben de mi pana Por ahí muchos dijeron Que su muerto viviente Y obedece a quien lo llama Y la droga lo llama Yo me acuerdo cuando fue la primera vez Que lo observé de esa manera Con una nota tan bandera Que no logro entender Lo que me decía era Que conocí a un personaje Que le ofrecía Una sustancia Que le cambiaba su forma de ser Olvidó a sus amigos A su familia A su mujer A su placer El deporte Irrepentinamente Dejó de ser el personaje fiel Que conocí a todo aquel Y se convirtió en alguien Distinto para la gente Empezó a ver hablar A caminar diferente Sin techo Sin papa Con hambre Sin ropa Sin dientes Su talento es mindente Se volvió pasado Y por confiado la droga Se volvió su presente Y aunque ayer pasé Y no sabías quien era Me pediste una limosna Como a cualquiera Quiero que sepas Que en el momento que quiera Estamos aquí para ayudarte A salir de esa hoguera Y aunque ayer pasé Y no sabías quien era Me pediste una limosna Como a cualquiera Quiero que sepas Que en el momento que quiera Estamos aquí para ayudarte A salir de esa hoguera La vida es solamente una No la destruyas Con el vicio del crack De parte de este servidor Hobbit Alianza negra Que saben de mi pana Sus ojos se perdieron Las ganas se les fueron Hace varias semanas Díganme si lo vieron Y si lo vieron Que saben de mi pana Por ahí muchos dijeron Que es un muerto viviente Y obedece a quien lo llama Y la droga lo llama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.